Y daros las gracias del tiempo que me está aquí en el Club Porto del Alcoyano y agradeceros el poder haber disfrutado con vosotros aquí la historia del Alcoyano. Sabéis que fue mi parte de la historia del Alcoyano y en fin, es un orgullo para mi directiva y para mí el poder daros el homenaje y que la afición se reconozca en el Club Porto del Alcoyano. Sin más, pues agradeceros la presencia y que disfrutemos hoy todos del fútbol del Alcoyano. Gracias. 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 Gracias, Víctor. ¿De acuerdo? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!